Diablo y negro son algunos de los perros en situación de calle que se pueden ver diariamente deambulando en el parque principal de Bello. Según la comunidad, en barrios como Prado, El Ángel, París y El Trampiche, también es común ver animales abandonados, inclusive comiendo lo que encuentran en las basuras. Muchas veces uno encuentra caballos, perras en celo y con sus cachorros por ahí en la calle y la gente no hace nada, o muchas veces sí les duele, pero no hacen nada en sí como decir, bueno, un albergue, quién los va a auxiliar, qué es hacer con este complejo que hay aquí en Bello, no tenemos quien lo haga. La Fundación Bello Animal es un hogar de pasto donde atienden los animales, porque aseguran que en ese municipio, el norte del Valle de Urra, no hay albergue. Sin embargo, la alcaldía informó que desde hace más de un año tienen un centro de bienestar animal con capacidad para 120 animales. Lo paradójico es que se reciben según algunos criterios. Este centro tiene unos criterios, obviamente, para que los animales puedan permanecer allí, que básicamente son los animales que se encuentran enfermos, las hembras priñadas o los cachorros. En Bello no hay un censo de cuántos animales hay en situación de calle. Sin embargo, aclararon que ya realizaron el proceso de sustitución de los vehículos de tracción animal. Afirmaron que los caballos que se ven en las fotografías probablemente salieron de un potrero y posteriormente fueron recuperados por sus dueños. Entretanto, la comunidad espera algún día ver las calles libres de estos peludos desorientados esquivando calles, carros y motos y con hambre.